Música Los invito especialmente a todos ustedes, la comunidad de la Universidad Nacional de San Martín y a las personas de San Martín a sumarse a la campaña de donación de libros prohibidos para la construcción de Mi Partenón de la Paz en Documenta 14 en Cáceres. Pueden donar sus libros prohibidos en el contenedor ubicado en el hall de la biblioteca central de Lausanne y chequear el listado de libros prohibidos en las redes de la Gerencia de la Cultura. No se olviden de escribir su nombre y su mail en la primera página, así la persona que reciba el libro se va a comunicar con ustedes. Conocen más de Cultura UNSAM en sus redes y también poden centrar en Partenón de Libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!